¡Suscríbete al canal! Yo creo mucho más estrambótica, amiga. Es que yo no puedo quedar atrás, yo siempre prendo la mañana a ver en qué están ustedes. Yo, no, yo jamás, yo menos, menos que las chicas, jamás. Nunca, siempre, siempre, nunca, ouch. Miren nada más, hasta el tatú, miren, el caballero que tú ves al fondo, este, bien, nunca viene. Nunca viene. Y, oh, llegó. En serio, tatú. Tatú. ¿Qué está pasando el tatú, baby? Aquí el tatú, aquí quiero tatuar. Oye, antes de hablar de tu obra, que siempre traes cosas novedosas, ¿tienes tatuajes? No, me quiero hacer uno, pero no sé todavía en dónde. No puedo creer que la Monsa Estudillo no tenga tatuaje, eso sí es algo que no lo puedo creer. No tengo tatuaje. Tatúate mi nombre, dice Felipe. Tu cara me voy a poner aquí, aquí tu cara, ¿qué te parece? La nacha será tu cara, pero... Como las guanas. ¿Te imaginas? Y cuando ya comienzas viejitas te vas arrugando atrás de mí. El rabito se va cayendo y tu carita también. No vale, no vale. Pero estuvo feliz. No, siempre feliz. Pero siempre... Siempre happy, nunca in happy. ¿Cómo se dice el himno? Férvido grito, ahí está así siempre el Felipe así. El bien rebajo, amiga. Sí, ¿no es cierto? Claro, claro. Igual después con lo calmito va a aparecer una pasita lo que se vaya a hacer. No, 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 no. No, no, no. ¿Tienes tatuaje? Pero siete, obviamente, amiga. Espérate porque es que si no me cuento por acá. No, yo no tengo tampoco... Yo sí me quiero hacer una así de expresidiaria. Ah, una que sí te imagina. Una así, la calavera, así, así, no sé, así. Una calaca. Acá así la paloma de la paz y acá la calaca, diga. El pirata. Oigan, ¿le viste el plan de ver que mi hijo cumple 18 años? Porque él sí quiere hacer son tatuajes. Cuando él cumple 18 años su primer tatuaje, quiero que se lo haga conmigo. Lindazo, mi hijo se ve en la playa, los típicos tatuajes esos. Ah, claro. Entonces, pero sueña con que ya sea más grande para hacerse de verdad. Es que ya se está queriendo hacer hueco, pero bueno, ahí está. Hablemos de la obra que trae esa amiga hermosa. Es el post del carnaval. Pero ya está suele. Es colombiana, LV. Claro. ¿Cómo canta? ¿Cómo es que canta? A la voz del carnaval. No, ¿eso qué es? Es. A la voz del carnaval. Todo el mundo se levanta. Todo el mundo se levanta. ¡Qué bonito el carnaval! ¡Eso, ve la vena! Voy a mostrarle mis ojos ya. No, la vena. No, pero no es el canto, es el ritmo lo que no le sale. Es la vena andina. Yo les escucho que cantan vallenato, igual cantan vallenato. Va, ve. Voy a escuchar, es la tona de. Ya, ya. El hombre, tú de los imparás. Hasta abajo de los imparás. No, no, no es así. Por una esquina, sale un payaso. Ahí. Por una esquina. Aprenderás, verás. Sale un payaso. Anda, huambrita. Dale un abrazo ahí. No, es que no se vale. Anda, huambrita. No, no, no se vale porque la voz ya habla cantando. Chicha quiero, chicha quiero, sabor, sabor, sabor. Ah, sabor. Huambras quiero, huambras quiero, viejas también. Bueno. No vamos a discriminarnos tampoco. O sea, bueno, yo... No, 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 no. Pero es que tú ya hablas cantando. Pues no tienes una ventaja de ser cuencanal. Es enorme. De ley fue del grupo folclónico. Y el feliz carnaval reciente. Tengo amiguitos. Sin parar. Bueno, ¿dónde estás presentando la obra? Bueno, mi reina, mira, porque usted me dice, claro, ya pasó el carnaval. Lo que pasa es que solo es un pretexto para hablar, porque la festiva del carnaval creo que es una de las más grandes del Ecuador y del mundo, ¿no es cierto? Es como un pretexto para poder hablar sobre las cosas que quiero decir, los ecuatorianos, de lo que no nos reconocemos como tal en nuestra cultura, en nuestra música. Va a ser una fiesta B, carnaval mismo. Y me encanta porque tú en cada obra que sacas, porque son obras maestras que te vas a matar de la risa y todo, disfrutar, siempre cambias como tu atuendo, como que lo personificas para la obra como tal. O sea, nunca se te ve igual. Y eso es algo que a mí me encanta desde el performance que tú haces. ¿Qué vamos a ver el carnaval? Sanguita, narizona, flequilón. Primero, hay una... son unos vestidos lindísimos que en esta... ¿Quién te los hizo? Anita Covaguango, es la diseñadora oficial de mis obras últimamente, cobra carísimo, ¿no? Pero... Si haces de factura, te quedas bien facturona vos. Facturona yo, sí, pues, te decía, así sería, así sería. Sí, sí, sí. Y a toda la razón. Así es. Sabes qué, que lo que pasa es que ella es diseñadora de vestuario específicamente para teatro, cine. Qué hermoso. Nos hace unas cosas con unos detalles increíbles, va a estar un vestuario lindísimo. Tenemos a la banda, a una banda de chicos, jóvenes, unos colágenos. Qué bestia. Los pichirilos radioactivos. Los pichirilos radioactivos. Ya sabes, para una de las joven, la joventud. Pichirilos radioactivos se llama la banda. ¿Pichirilos radioactivos? ¿Nunca has oído? Nunca. Ay, pero pues, pipi. Claro, los que hacen pipi. Eso. ¿Es cierto? Pichirilo pipi. Pichirilo pipi. Y están los hermanos Alvarado, que toca la guitarra y el requinto. Ah, ya, sí. Y están unos bailarines del frente de danza. Qué bestia, son muchos gente. Sí, bestia, somos como 25, I don't know, I don't know, I don't know, this is... Like this. Faltan las palmeras ahí atrás, porque ayer vinieron unas chicas de flamenco y dicen que las que acolitan al flamenco, al baile. Al jaleo. Al jaleo, se llama el jaleo. Ustedes deberían bailar conmigo en las chiquititas de la cumbia, y no sé por qué estamos haciendo plata. Deberían bailar conmigo. Yo me corté el pelo para hacer... Ya, de lo demás. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yo te vi, digo, algo está. Vean, chicas. ¿Qué te costa? Vean, guambritas. Esto está como muy hablado. Así que producción, hágalo suyo producción. Y ahora sí lo que te espera, Montse. Ay, qué guapo, qué lindo. Me jodió, hasta abajo. Ahora sí. ¿Qué te espera? Lo que esperaba, estaba esperando. Bueno, la siguiente actividad consiste en... Hay dos categorías. Ok. Dependiendo el número que saques, pues vamos a escoger de esa categoría la pregunta que te corresponde. Listo. Me vas a hacer una pregunta distinta. Todos vamos a participar. Adiós. Así es. Así que vamos. Es como la botella, pero sin mucha. Eso, ya, mucha. No sabemos. No sabemos. Como nos gusta. No sabemos. Yo sí te muchara. Yo también te muchara, amiga. Vamos a muchar. Vamos entonces con la categoría. Lanza, Montesita, el dadito, por favor, para saber qué categoría y qué preguntas te toca. Póngale música, por favor. A la voz, el caso. Todo el mundo se levanta. Dale, hija mía. ¿Qué hago? La salvaba. Allá. La pregunta número dos. De la categoría, por favor, díganme la categoría. Chapitos, el aire. Confecciones. Y dicen. La madre. Ok. Me pongo bien el pantalón. La pregunta es, ¿alguna vez has hecho cositas en algún lugar de tu trabajo? Yo ya sé en dónde. ¿Vos me viste? ¿Tú estabas ahí? No, pero yo me imagino. ¿Lugar de mi trabajo? Sí. Sí. ¿Te hiciste? Sí. ¿En qué lugar de trabajo? Porque tú has trabajado en tele, en teatro. Ah, no, no, en mi oficina tampoco tanto, pues uno es digna tampoco tanto. ¿Por qué no tanto así? El reinoso confesó que una vez sí atrás de un coso ahí. Ah, no he tenido esa suerte, bestia. ¿No? No. Solo encima de un escritorio, así. Ya, media básica o nada. Media básica. Media básica. Así como esas películas 3X, que si llega así el jardinero y total ha sido la empresaria. El repartidor de pizza. Eso sí. Muy bien, me gusta. Dale, ya quiere Balú, porque aquí todos participan. Ah, la madre. No, no, no lo viven. Ah, no, yo tengo que lanzarlo. Claro, pues, claro. Ay, yo supongo que tenía que responder esa pregunta, Virgen Santísima. Dije, ya me votaron del trabajo. Solito se mató, ¿no? Ya. La 1 de qué categoría vamos y dice... Oh, my God. Oh, my goodness. ¿La 1 de qué? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Dice... Ay, Diosito. Te jodió. ¿Tú qué harías si le encuentras a tu pareja poniéndote los cuernos con tu mejor amiga? Sí. Sí. Oh, eso ya me pasó, ya. No la van a ir con carnaval. No, no, no. Me pasó como una bellita que igual trabajó en este espacio. Pero no diga el nombre. Pues nada, ¿qué hice? Solo le vi, ella me vio y después ella salió y me dijo, creo que ustedes dos tienen que hablar. Y se fue. ¡Yo sí sé quién es! ¡No! Y me dejó hablando con el hombre. Yo sí sé quién es, pero no voy a decir porque a mi chocolate no me gusta. Y yo solo decía, pero él era mi amiga, ¿por qué besas con mi amiga? Y él solo me dijo, es que ella sí sabe cómo hacer sentir bien. ¡Ah, no! No, señora virgen, mija. No. Señora virgen, ¿qué es? No sabías las cosas. Era de que niñas rastres como los alfueros a la longa, chapeabas del piso con la longa y las hieles del chen. Yo también participo. Ah, sí, así que ¿qué dicen? Solo me puse a chillar. A ver. Que me salga. A ver, va a salir mi número favorito. Sexy, pues sexy. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es mi número? Ya, el dos ya salió. Porque se puede cambiar de categoría. Otro número y sexy. Pero póngame la música para no también incentivar. ¡Tres! Muy bien, me gusta. Póngame la categoría, por favor, y dice qué categoría es. ¿Tú qué harías o confesiones? Ya. Pregunta caliente. Sí, como a usted le gusta, mi rey. Como a usted le gusta. Pues no, igual aquí la sacamos. Pero acá solo tengo dos categorías. Yo sí tengo, yo sí tengo aquí. Ya, hazla tú. Y la pregunta caliente es... ¿Cuál de todas las partes de tu cuerpo te prende? ¿Me prende qué? La hoguera. Ahí dice... ¿Cuál de las partes de mi cuerpo? La hoguera. ¿Por qué me tiene que prender a mí? ¿Le tiene que prender a la otra persona? No, pues se toca en esa parte y yo te prende. O te tocas, o te auto-tocas o te auto-vacilas. ¿Qué? Creo que el booty. ¿Qué es el booty? El pompito. ¿Booley? ¿En dónde se dice booty? La J-Lo, pues le dice booty, 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 booty. Ay, booty, booty, que es el booty. Te superaute la fara. Yo creo que esa parte, porque ya es directo al pocito ya, ya mucho ya. Al pozo sépico. Ya. Directo al pozo sépico. Una parte media sensual. Al pozo millonario. Todo yo y mi pozo millonario. ¿Quiere que lo vas a ver con animalito, con mi pozo millonario? Se toca el apaguito. Claro, el booty. Exacto. Es el booty. Vamos, no se te toca. Tú, yo y el pozo. A ver. Ver, chas. Oh, sí. A la voz del carnaval se toca. Cuatro. Tu número favorito, no se. El cuatro. Raúl, vamos a ver con qué se te volvía. Dice pregunta con el churro. Ok. A ver. ¿Cuál sería la fantasía íntima que jamás harías? Ah, que no harías. Que no harías. Es que todo haría. Uno se hace creer. Es que no, no. Algo que no haría o que no te repitara. No sé, mucho que me ahorquen, pero no mucho. Sí. O sea, que me ahorquen hasta perder el aliento, pero ya tampoco hasta virar los ojos. Verdad es. O quizás hasta virar los ojos y no perder el aliento. Eso, eso. Lo dijiste al revés. Sí, exacto. O sea, que sí que me amallen, que me azoten. Así. 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 He hecho chunas y ya. Los niños que estarán conscientes que salimos en horario familiar. Estos. ¿Y es él? Cinco. Muy bien. Five. Yes. No sé por qué me acordé el juego de la boca. Acá en Ecuador también sale el juego de la boca. Claro. Que se haga un... Al cinco mil pesetas. Al cinco mil pesetas. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Ok. Si pudieras intercambiar tu vida con algún famoso, ¿con quién sería y por qué? Es que sí, si los digo seguro se van a reír, pero yo sí tengo una pena que sigue mucho. Sí, me apuesto a la madre Teresa de la boca. Algo por ahí. No, verán. Se van a reír, pero hay un pastor que se llama Dante Gebel que me encanta. ¿Pastor alemán? No, es un pastor de una iglesia. De Argentina. No, es que es verdad, me están preguntando y yo soy honesta. Usted yo ya quería saber Dante Gebel. Claro que es famoso. Famoso, pero... Me gusta la mujer de Dante Gebel. No, me gusta el cómo ha logrado transformar esto en la iglesia. Me gusta muchísimo. Bueno, ya respetemos. Es que tú ves que la madre Teresa de la boca, tú ya sabías. Respetemos, respetemos. Respetemos. ¿Vas a ganar? O sea, es que hay que ser. Ya que tú quieras ser la chichona, no quieres que yo también. Yo creo que me gusta Dante Gebel porque es argentino y es lo más cerca que tienes. Dios, no. Eso es, vamos. Ok. Ahí. Voy por acá. ¿Cuál queda? Pero es que me salen dos otra vez. Algo hay, tienes que comprarte la lotería, hija. El sexy. Muy bien. Sí, porque si ya salió el dos me va a decir, ya salió de nuevo, yo no estoy para lanzar, déjeme. Va. Yo no soy una lanzada. Yo no soy una lanzada, así es. El número seis, vamos por favor, a ver qué dice por ahí. Ay, Dios mío, ¿por qué les gustan las confesiones? Dice, debe contar alguna confesión que nadie sepa en general. De su vida, trabajo o familia. O de bajada. ¿Qué será? ¿Qué confesión será? A ver, no sé, denme ni idea, ¿de qué quieren? ¿De trabajo o de familia? No, de pareja. De pareja. Confesiones de pareja. Exacto. Sí, una confesión de pareja. Familia, ¿qué pereza? Algo que dice. ¿Te fuiste a volver si no volviste? Ay, no sé. Ah, bueno, la típica, ya, esa se les va a contar. No sé por qué preguntan estas solteras y de una vez les voy diciendo, hombre, no hagan esta pregunta si no quieren salir mal heridos. No es cierto que soy el mejor que has tenido. Ay, no, me muero. Y el maga sí, ve. No, no, eras el mejor. Oye. Y me tocó fingir que eras el mejor. Y el maga sí, y el maga sí. Nombres, nombres. No puedo decir nombres, pero esos penejados no pregunten nombres. Probablemente siempre hay alguien mejor que tú en esta vida. Pablo Zunquillo se llama. Siempre habrá alguien mejor. Y me tocó decir que sí, porque ¿cómo le va a dar? No, no, Valeria, lo también. ¿Puedo contar mi intimidad? Cuéntale. Yo tenía un man que antes, antes de el... Antes. En el protocolo, el más se sacaba la ropa y comenzaba a doblar. No, ¿cuándo? ¿Aquí? No, otra vez. No. Es que le marcó. Le marcó. Le marcó. Se siente identificado es otra cosa, pero tú no has contado eso aquí. Yo me acordaría. ¿Te acordarías? Me acordaría. El más se sacaba el pantalón, doblaba, sacaba la media, se abolía. La media puede ser. Sacaba el cinturón, se arrolló. Hasta eso no ya se iba, ya volvía. Pues, amiga. Claro, hasta eso ya se nos congelaron. Lo que pasa es que es de Felipe. Por eso estaba diciendo, ya sabía. Es que es la forma para nunca acordarme de usted. Oigan, chicos, para Dios es que usted se vivió en casa. Apuntamos a su día, usted la quiere ver en el show, en plataforma. ¿Cómo lo podemos hacer cuando es la obra redes sociales? Señoras y señoras, no crean que esto es obra de carnaval como la azúcar dice. No, así no es. No es. Es una obra que va más allá del carnaval y la vamos a presentar. Es el estreno, el gran estreno en el Teatro San Gabriel, este día viernes 10, el sábado 11, a las 8 y media de la noche, el domingo a las 6 de la tarde, son solo tres funciones. Va, estoy súper nerviosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se estreno, amiga? O sea, cuando se estrena con alguien no se ponen nerviosas. Entonces, es así. Hasta uno pincha de decir que ha sido el mejor. Así es. Entonces, nada, están totalmente invitados, invitadas, invitades a esta celebración de la vida, que es un carnaval, chicas. Así es, me encanta. Oigan, ¿sabe qué? Acabo de quedar en cuenta. Vamos a hacer la historia para Instagram, que estamos como las superpoderosas, ¿no? La peli negra, la peli roja y la rubia. Bombón, burbuja y bellota. ¡Ah! Yo soy bombón, ya dije. Yo les digo bellota, pero no les digo por qué. Nos vamos, entonces. ¿Con qué nos vamos? Confirme en producción. Nos vamos al corte. ¿Por qué? Vamos. Vamos. Vamos.